Buenos días Guatemala, buenas tardes, no sabemos cuándo nos vais a ver, pero estamos encantados de volver a conectar con vosotros este año con un proyecto nuevo que retoma el anterior con un aprendizaje servicio. Estoy con el grupo de estudiantes de tercero del grado de primaria que os vamos a preparar un montón de talleres y de vídeos presentando los materiales que hemos elaborado a lo largo de todo el curso para intentar aprender a enseñaros cómo enseñar de una forma activa, dinámica y sobre todo significativa la medida de las magnitudes. Va a haber una colección grande de talleres que son micro vídeos que esperamos que sean muy aclarativos de los materiales físicos que la representante de la Fundación del Valle Belén Valenzuela os llevará como el año pasado en una maleta llena de ilusión y de cariño. Esperamos que disfrutéis tanto con ellos como nosotros preparándolos y elaborándolos para vosotros. Hasta pronto. ¡Adiós!